Los nuevos contagios siguen al alza en la Araucanía. En los últimos tres días se detectaron 971 nuevos contagiados con coronavirus y los muertos llegan esta jornada a 634, 383 confirmados y 251 sospechosos por causa COVID. La situación de Temuco sigue siendo compleja. En solo siete días ha sumado 753 nuevos infectados, seguida por Padre Las Casas y por Pucón. Esta última comuna, solo en los últimos siete días, totalizó 128 casos positivos. Es que lo que está pasando en la comuna Lacostre es preocupante. El ministro de Salud confirmó este lunes que Pucón tiene la tasa de incidencia más alta de todo Chile, por lo que decidieron retroceder a la comuna turística a cuarentena total. Se anuncia la cuarentena para Pucón a partir del jueves. Y por qué motivo Pucón en este momento tiene una incidencia de 319 casos activos por 100.000 habitantes. Es obvio que teníamos que tomar esta medida. Obviedad que viene de la mano con la llegada de turistas a la comuna desde el 4 de enero a la fecha, periodo en el que ha estado vigente la entrega de permisos especiales para vacacionar. Hasta el 22 de enero se habían otorgado más de 32.000 permisos solo para ese territorio de la región. Pero esta mañana también el Ministerio de Salud anunció retrocesos en el plan Paso a Paso para otras cuatro comunas de la Araucanía que han registrado malos índices. A partir todos del día jueves a las 5 de la mañana, tanto los avances como los retrocesos. Retroceden a cuarentena en la Araucanía las comunas de Lautaro y como ya señaló el Ministro Pucón. Retroceden a transición en la región de la Araucanía las comunas de Purén, Curarreüe, Teodoro Smith. Cambios que dejarán a la región en las siguientes condiciones, 9 comunas en cuarentena total, 15 comunas en transición con cuarentenas de fines de semana y día feriado, 8 comunas en preparación y ninguna comuna en fase 4 de apertura inicial. Es que no están dadas las condiciones para llegar a fases más avanzadas. Este lunes, la Araucanía superó los 30.000 contagiados en pandemia y alcanza un total de 1.673 casos activos. Pero lo más peligroso ha sido sin duda el incremento de hospitalizados registrado en los últimos días. Hoy se llegó a la cifra más alta durante la emergencia sanitaria, 222, de los cuales 64 están en camas UCI y 60 con ventilación mecánica. La ocupación hospitalaria crítica es cercana al 100% en la red del Servicio de Salud Araucanía Sur, la provincia de Cautín. Cerca del 98-99%. Hay días que hemos tenido cero camas y que hemos tenido que llevar pacientes fuera de la región. Esta última semana ya hemos habilitado ocho camas críticas, más lo que está sumando el hospital de Temuco, ¿cierto? Y pretendemos de aquí a una semana más poder habilitar 12 camas más. El problema es que así como vamos habilitando camas, estas se llenan rápidamente. Esfuerzos para habilitar más camas críticas debido al aumento de pacientes con COVID-19 internados durante los últimos días. La realidad del Hospital Regional de Temuco es aún más compleja. La situación para nuestro hospital es compleja. Nosotros tenemos hoy día 90 pacientes, 94 pacientes hospitalizados, de los cuales 21 están en ventilación mecánica. La situación que tenemos hoy día es una situación más crítica que la que tuvimos en abril y mayo con el primer PIC. Peor que en la primera crisis, en esas condiciones está el principal centro asistencial de salud. A nivel de la provincia de Cautín, hoy queda solo una cama UCI disponible y no solo eso. El personal es limitado y el número de equipos también es limitado. Y eso es lo que hay que tener en conciencia porque no somos infinitos desde el punto de vista de la atención de los pacientes que la requieren. El llamado es a la responsabilidad de cada uno para poderse vacunar y mantener la medida de protección que hoy día establece la autoridad. El tratamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos porque es la única forma que terminemos con este virus que nos tiene aquejados sobre todo el personal de salud. Profesionales y técnicos que llevan 11 meses trabajando a su máxima capacidad para dar atención y cobertura a todos quienes han sucumbido ante el letal virus. Virus que tiene hoy a la región con una de las incidencias más altas del país.